A partir de este lunes, elementos de socorros de la Cruz Roja Delegación Mazatlán estarán montando el operativo de Semana Santa en el área de la Isla de la Piedra. Así lo dio a conocer Guillermo Sarabia. El director de la Cruz Roja señaló que se tendrán dos cuatrimotos en esa zona para poder llegar lo más rápido a donde se suscite la emergencia. Vamos a estar con cuatrimotos y vamos a sacar a la gente hacia el embarcadero para entonces acá recibirlo y estamos poniendo de acuerdo con el área de la Armada también cuál sería la estrategia más oportuna que si serían los embarcaderos de gente normal o pudiera ser también utilizar los embarcaderos de la Armada de México. En la Isla de la Piedra se contará con cuatro o seis elementos de socorros en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Dijo que posiblemente se habilite una casa de la misma isla como dispensario para poder brindar la emergencia en cuanto se solicite. Un programa que hemos estado moviendo en el caso de Isla de la Piedra con la comunidad para ver si es posible se pueda conseguir un terreno. Ellos hablan de que es posible que se tengan ahí una casa que puedan habilitar como dispensario para poder ayudar y permanecer una ambulancia que no sería tanto en el tráfico de agua sino más acercar los embarcaderos que es la vía más rápida de poder sacar a la gente. En cuanto a la necesidad de instalar un módulo fijo en esa zona, señaló que sí tienen pensado instalarlo, solo es cuestión de que la misma ciudadanía los apoye en las diversas actividades que realizan para sacar fondos ya que el instalarlo representa un gasto fuerte mensualmente. Con imágenes de Alexis Morales y edición de Raúl Conde, informó para las Noticias TVP, Diana Osuna.